¡Está contigo! ¡María, Caquino, el pueblo está contigo! Nosotros queremos la reposición inmediata de nuestra subdirectora, que aquí ejerce la función de directora en este centro escolar. Y necesitamos la destitución del sacerdote que lidera esta comunidad aquí educativa. No he tenido en todo este tiempo, han pasado cinco directores, y nunca he tenido una amonestación ni oral, ni escrita, ni inmemorando tampoco. Yo lo que le pedí al director que me explique cuáles son las razones por las que él me despide de mis funciones. Él me cerró la dirección ese día, además nunca la han vuelto a abrir. La dirección es lo que me dijo, recoja lo suyo y váyase. Yo le dije, ¿pero por qué de mis explicaciones? Él dice, no, simplemente la iglesia la despide de sus funciones. Yo le dije que la iglesia no me paga a mí, a mí me paga el Ministerio de Educación. En lugar de reconocer la labor que viene realizando la maestra Juana Aquino, lo que hacen es violentar todos los derechos que están establecidos en el Estatuto de la Carrera Docente y en la Ley de Educación. Nosotros exigimos como docentes una explicación. Nosotros simplemente es lo que queremos saber, por qué se la llevan. Porque si se la van a sacar a ella de aquí, ellos tienen que explicar por qué. Porque hasta donde la comunidad sabe, María no ha hecho nada. Hasta el momento ha hecho una gestión excelente y no hemos tenido ninguna queja sobre ella. Nuestros niños no vienen al colegio. Vamos a re-inscribirlo en otra escuela. Lo vamos a retirar de aquí. Porque estamos satisfechos con su trabajo. De manera que nosotros como gremio vamos a estar al frente, siempre, defendiendo el derecho del docente. Y cerrar aquí, lo que es un centro de justicia, eso es penado por la ley. Cerrar un centro, es un trujillita. Debe irse de aquí, nosotros no lo queremos acá. No lo queremos. Que predique en otro lugar que no sea aquí.